A 175 kilómetros de Santo Domingo, en un recóndito lugar del municipio Jarabacoa, se encuentra el pueblo Llano de Ligo, donde reside la familia Tiburcio Hernández, los cuales atraviesan por una extraña situación, debido a que seis de los integrantes de esta familia se han visto afectados por una rara enfermedad. Ellas nacieron normal, pero después de cuatro y tres años para adelante, comenzaron a darle esos ataques. Ellas se ponían malas, así como volteaban los ojos, algunos se caían, que había que siempre estar atendiendo, para que no cayeran al piso y se dieran golpes. La señora Néstor Hernández cuenta que desde hace aproximadamente 20 años está lidiando con esta lamentable problemática, a partir de que una de sus hijas presentó extraños síntomas de un padecimiento de salud. La primera la llevamos a la vega, donde el doctor fue fuerte, que era un doctor muy bueno, me le puse un tratamiento, pero se lo seguimos y se murió. Poco a poco, mientras transcurría el tiempo, fueron presentándose síntomas similares en más miembros de esta familia, como por ejemplo, convulsiones, temblores y deformaciones en el cuerpo. Ya no le dan los ataques, pero entonces tienen un día que le dan una tontera, que ese día no comen nada, no se le dan nada, porque vomitan y ellas no quieren comer ese día. Algunos especialistas locales han visto el caso, pero no se ha podido determinar con exactitud de qué padecen los integrantes de esta familia, ya que estos no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder ser trasladados a algún centro médico importante. No, no las podemos trasladar, porque aquellas de ahí ya no se montan en una guagua. Los medicamentos se les dan, se los damos aquí. Una gran tristeza y desesperación es lo que se percibe en esta casa, al ver que día tras día sus condiciones van empeorando, y más aún, al no poder entender lo que realmente está ocurriendo. Esa vez lo que ya pasa ahí, uno sabiendo cómo están sus hijas, uno no se va a sentir bien, uno aguanta las cosas porque es el Señor que se las manda. Emiliano Tiburcio es padre de la familia, e igualmente padece de algunas complicaciones de salud que lo han obligado a abandonar sus labores. Yo he ido al médico y me han dicho que sufro de azúcar, que sufro de corazón y de colesterol. Ivania es la hija menor de este matrimonio y desde temprana edad ha estado presentando convulsiones alusivas a algún tipo de epilepsia, pero a pesar de su condición, ha servido de gran apoyo y aliento para su madre. Yo me levanto, si tengo que ayudar a mami, la ayudo, si tengo que ayudarla con la enferma también, cualquier cosa que ella necesite. Me da pena ver a papi así, pasando trabajo. Me da pena ver a papi así también, como está enfermo, que no puede trabajar. En una labor investigativa de Zona 5, se conversó con el neurocirujano José Papaterra, quien presumiblemente explica un poco acerca de lo que podría tratarse. Bueno, eso es hablando de suposiciones, porque para poder tener un diagnóstico hay que ver al paciente, ver a la familia en total, hacer una buena historia clínica, si es posible hacer estudios genéticos, para determinar cuáles son las causas de lo que ellos tienen. Pero a simple vista, las dos jóvenes, las dos niñas, me parece que tienen una parálisis cerebral que puede haber sido durante el parto o después del parto o en algún momento de la vida. El doctor Papaterra asegura que hay muchas causas de parálisis cerebral, entre ellas la meningitis o algunas lesiones estructurales cerebrales, como los tumores. En este caso, me gustaría ver cuál es el perfil genético de ellas, para poder darle un diagnóstico más acabado. Pero de inicio podemos decir que sí, que es una parálisis cerebral. En cuanto al joven, tiene movimientos rítmicos e inintencionales, lo cual me podría hacer pensar en un paciente con un síndrome parkinsoniano. A todas las dolencias por las que atraviesan en el hogar de la familia Tiburcio Hernández, se le suman otros males, como la calamitosa condición en la que se encuentra su casa, el angosto camino que conduces a su vivienda en esta apartada loma, y las múltiples precariedades que hacen casi imposible que llegue el auxilio. Muchas personas que son amigas mías y se han hecho solidarias, vienen a darnos su mano, a traernos algo. Nos consuela mucho el que puede, nos tira su pajita. Y nosotros por ese lado estamos mucho mejor, porque es que los vecinos, maridos de los amigos, amigades. Ojalá que, con la ayuda de Dios, estas humildes personas puedan recibir un aliento y que alguna persona o institución se interese en su caso y colabore con esta causa. Si usted desea hacerlo, puede comunicarse a los teléfonos en pantalla 849-623-2230 y al 829-846-8316.